bienvenidos amigos a otro vídeo más aquí en la finca de listo vamos a ver si hayamos unos piñequitos miren qué lleno está este árbol de mango panadez hay naranjas dulcitas es que ahorita vamos a ver si habíamos unos piñicos para hacerlos con huevos o en vinagre sabrosos miren estos chilitos con huevos ahí andan los pollitos moliendo el mayo está ahorita listo con el molino con molinos para las gallinas donde ahí tiene la hornillita de las piedras aguacates estamos bajando los aguacates ya está murados ya casi estaba como queriendo pintar y estos son cremosos que ahorita estamos bajando unos aguacates aquí los aguacates así que ya los vamos a seguir grabando aquí los aguacates aquí los aguacates y los aguacates que raro tan bueno creo que es al lejos a lo que el palo ahí es un piñico a lo rápido los acaba Vea, ahí están los pinicos Vamos a ver, aquí hayamos más pinicos Flor, díjate, no voy chiquitlito ¿Qué le voy a poner? ¿Qué fue? Mira el palo de estos cuotos Miren pollito, vea Sí, ahí anda la gallina con los pollos, miren Ahorita nos sembró casi chiquitlito hoy Es que hay pipi lindo Pero papayita Mira Mira Allá, vende, le picaron las vistas Sí, ahí le picó las vistas Con h, miren Esto es la chaca, hoy no hay No hay No hay plátano, díjelito Ahí ha sembrado otras, miren Es que bonito es tener un gran terreno Para poder sembrar Muy bien Lilo ha chapurado, miren ahí Allá hay otro Hoy no hay Hoy no hay sembrado milpa No va a sembrar hoy Frijol sí siembra Sí Sí, ahí hay otro Tía, tía Sí Ya va a pasar por ahí Aquí está otro Aquí está otro Ahí viene ya El chele, ve Miren Hay dos allá abajo Viene bien machetudo Férate que te caigan las patas Mónica para otro Ahí los anda recogiendo ya la Mónica Miren, miren Sí ¿Y cuánto da por dólar el piñico? A dos dólares la docena A dos dólares la docena ¿Dónde está la piña? Sí Ah, pero está verde Sí ¿A dónde? Es un daño Sí Y acá está el color No, quién es que me pagues 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 Mota, pesca vendigieron? ¿Cómo no? ¿Puedo hacer un dólar ¡Puedo hacer un dólar Y no no vender No vender Sí Solo de tener el macete Miren, les quería mostrar aquí los guineos como están delgaditos, ahorita les hace falta, no hay guineo ahorita, ni plátano hay, ni uno, así que ahorita no es temporada de guineo ni de plátano, aquí seguimos cortando los piñicos, ahí está ese chiquito, mira coja, ese está bueno, ese, ese ya me lo voy a pelar, yo me lo voy a comer, no hace amargo, no, no llevo lazos, y había un panal en la pasada, y ese en camisa venía con la bolsa yo, y ese me olvida y paso debajo del panal y venía pasando y me agarran bien sentido, ay digo a huir yo y con la bolsa, no me pasé, me dio por debajo de la rama y la carga de la bolsa se me fue, me llevó, no me quedó más campo, y me pude agarrar, agarrarme de la, el palo, el palo que ya está abajo, me fui, me fui el sol a caer abajo, me pelé todo esto aquí, aquí, que me hizo una chanchea, aquí que todavía tengo señas, y me bregó aquí, esta vez, si, pero no, no me volteó a tapar, pero mira, cuando se murió la fina cañona, pero no fui a la violación, está bien conado todo esto, y yo esos piñicos los voy a sembrar, y esos están ahí, listo ahí esta, creo que se me pega, y eso se pega, así la voy a sembrar, así como está, si, bien raro le echó el hijo, como esa era mata, mata grande, el hoyito ya se va enraigando, y allí ya va creyendo, y ya va a venir con un marido, de haber sabido, hubiéramos traído nosotros una, nosotros tenemos, pero del manzanito, de unos, que chiquitos, unos racimos, así que echando, parecen de seda, si, parecen racimos de seda, pero son de los manzanitos, y son grandes, porque no son chiquitos, en mi tamaño, nosotros ya hemos generado manzanas, hay que cortamos ahí, los piñiquitos, ¿sabrilo? ¿sabrilo? ay, 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 es dulce esa, va a ser un fresquito de naranja, ¿sabr el machete? yo con mi papá, ¿sabr? ¿sabr el machete? no, la, quien lo andaba, la Mónica lo andaba, ya probaba si son dulces, para hacer, fresco, de naranjita, qué bonito es aquí, su terreno, bonito, ahí ponían una maca, sí, y más que usted aquí, saca provecho, usted, aca, siembra su cosecha, y sale a vender, va, y ya, vendiendo usted, ¿con qué va a sacar beneficio? dice, mamá, dice, ¿sabrito? qué bonito, a mí me gusta este terreno, cuando que allá abajo al suelo, se me colombaron las patas de aquí, y la, 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 y salgo corriendo por dentro de una finca, y la tomada, y me llevaba, donde hay un estampado, que ya no había palo, allí se quedaron, y me senté en un palo caído, que estaba yo, solo sentía que las oídas, me tumbaron, todo esto, y las orejas, la rata iba a ver otros aquellos buscando, y yo, oye y todo, oye y todo, oye y todo, donde está, y llegan, y llegan, se picaron, a mí me van viendo las orejas, llenas de chubitos, todo esto, aquí donde la camisa me llegaba, todos los puños, y se ponen, hasta uno por uno, están sacando los chubitos, y, yo andaba tabaco, más que, y ni usted, y los güinos, y cuando llegué a la casa, yo no llevaba nada, nada de hinchado, no, como que nada había pasado, pero me van a jade, no, no quedó dólares, me dieron andado, así, y el contado, no, puede estar en el centro, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 14, como 15, quizás, como 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, ay, 2 dólares, mirá, entonces, haría, cuántos por todos, por los aguacates, 4 dólares, y por los que tienes, 4 dólares, 4 dólares, 4 dólares, no, porque, miren, yo no estoy así, la docena, pero como ya son los últimos, así es un dólar, miren, 3 aguacates, en 6 son 2 dólares, estoy llamando a mi papá, como ya son los últimos, ¿cuánto es pues? estoy llamando a mi papá, 4 dólares, 2, 3, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, está buena, está buena la naranja, si, este es feliz, este es feliz, este es feliz, y yo anda peleando con los pocos, tomo, no será que cayó otro bocate, ahí déjelo, vaya, miren, todos los días, tú quieres ir a sacar el paquete, y ya nadie me lo trae, como no deja de llover, ayer salió el hermano César, vaya cuando yo quiero ir, con pillín, nadie sabe, nadie va, vaya, para hacer con huevo, ahorita vamos a ir a hacer, vamos a comer uno yo, que se abroja, coméntelo pues, pero no son de los que le dicen chile gallina, ¿verdad? que no pican, no, yo pienso que este es el chile guaco, este es el guaco, y el otro, el grande ese es de verdura, no pica, es que este es el mero indio, es que este tiene pertenida, pero Dios, es que pican, es que los que pican, son unos más delgaditos, a ver, es que los gallos, que le dicen, ya las pailadas, miren, ya las pailadas, es que son reventas, ya las pailadas, las han de dar más baratas, para como de un sol, la gente, digamos, usted es el proveedor, las que usted vende, las pailadas, ya las pailadas, ya los vamos, nosotros, de esta hermosa finca, de donelito, yo cuando vivía ahí, fui puerto parado, que me fui vendedor, porque vivía un tiempo allá, que bello, tenía una millegua, pero yo me extiendo a trabajar, yo tengo que andar vendiendo, y por eso no, cuesta, deja solo aquí, el día siguiente, no haya la cosecha, adiós puelito, ahí venimos otro día, vaya, ya los vamos, ya te comandaba, el golpe, mira con esa leche, te empate, rapidito, se seca, es que miren, ya venimos aquí, a la finquita de delito, ahí ya, así es que, miren que chiquito el mamone, miren que chiquito el mamone, así es que les vamos hasta aquí, espero les haya gustado el video, no se olviden compartir, suscribirse, activar la campanita, notificaciones, nos vemos, hasta la próxima, saludos, y ee 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 ee,